Para empezar, no me interesa nada con usted y yo tengo una familia y discúlpeme, soy muy respetuoso en todos los aspectos, no voy a permitir esto. Has tenido mujeres muy guapas dentro del programa. ¿Ha habido broncas en tu casa por eso? Los celos, yo soy celoso, mi vieja también es celosa. O sea, son tóxicos los dos. Pues no sé si tóxicos, pero yo creo que sí. No, sí, sí, no sé, sí, o sea, mi señora, la última, oye, ¿qué onda con esto? Se te pega mucho, se te pega mucho. ¿Y por qué esto y por qué esto? Siempre pinto la línea. Pero nunca has sido una persona que... Claro que jamás, 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 no le ha faltado el respeto a ninguna de mis compañeras. No les he insinuado jamás nada a ninguna de mis compañeras. Guapísimas todas, de verdad son impresionantemente de una imagen increíble que todo mundo se enamora de ellas. Y yo pinto una línea. Yo tengo a mi esposa, a quien amo, tengo hijos que no quisiera que mis hijos tuvieran una imagen mía de que fui un mujeriego, que fui un cabrón, que me metí aquí. Nada, nada, nada. Jamás. Pueden estar muy guapas y yo pinto mi línea. Y a lo mejor alguna sí se ha insinuado. No. ¿No? No. Nunca. Nunca. No. Una vez, una señora, hicimos un reality. Y una vez una señora, bueno, hicimos el reality y había concursantes. Yo iba a las casas de los concursantes porque pues hacía yo mi trabajo. Y resulta de que la mamá de una de las concursantes, de uno de los realities, pues empezó a clavar en este humilde servidor. Y iba al estudio. Y entonces en el estudio, en las gradas, me cerraba el ojito y me mandaba besitos y yo me sentía incómodo. Realmente me sentí acosado porque yo me sentía mal. Y los demás compañeros se reían porque veían que la señora estaba y me mandaba recaditos. Y yo, qué mal, qué, qué, ¿cómo, cómo hago? Pues oiga señora, perdóneme. Este, para empezar, no me interesa nada con usted y yo tengo una familia y discúlpeme, soy muy respetuoso en todos los aspectos. No voy a permitir esto. Pero a la señora le valía. Y una ocasión llega un patrocinador y se para junto a mí para darme una explicación sobre la mención que voy a hacer. Y en eso llega la señora. Y yo traigo el chícharo en el lado izquierdo, siempre lo uso del lado izquierdo. Y entonces estaba volteado del lado izquierdo y viene la señora hacia mí y yo para escucharla hago esto para escucharlo. Y ella se pone así y dice, no me, no me, no me, no me, no me, este, voltees la cara. La señora regañándome a mí delante del patrocinador. No me voltees la cara porque yo a ti jamás te he faltado el respeto. Entonces yo vi que eso ya se salió de control y dije, ¿sabes qué? Ya tengo que poner un alto aquí. Dije, señora, ¿me permite? Estoy hablando con esta persona. Ahorita la atiendo con todo gusto. No, que no sé qué. Y se va. Y dije, ha sido la única ocasión le dije a la producción, prohibidísimo que entre la señora. Y te mete en una bronca que no estudia. No, 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 no la quiero volver a ver en el estudio. Está prohibido, no la quiero volver a ver en el estudio. Soy, soy muy, este, aguanto. Y por respeto, no la vaya a tomar a mal. Dejo que las cosas hasta cierto punto, ¿cómo se le dice? Tolerante, soy tolerante. Pero cuando ya pasas ese, ya, pum, punto final. Le cierran la puerta a la señora y se acabó. ¿Ya se acabó el problema? Y se acabó el problema. Ya no siguió. Ya no siguió. Y jamás ninguna de mis compañeras, ninguna me ha insinuado algo de que quiera conmigo. Nada de nada. Bromean en un programa, al aire les paso todo porque estamos en un show. Pero fuera del aire que se me insinúen, ni lo permitiría, ni ellas lo harían.